Mónica Cabrera es considerada una de las actrices cómicas más sólidas del teatro argentino. Se ha puesto al hombro su última creación, el unipersonal Dolly Guzmán no está loca, que escribió, dirige y actúa. De la mano del humor y la música, el personaje de Dolly aborda temas como la fantasía de la fama, la soledad y la mirada de los otros. ¡Ven a escapar! ¡Ven a escapar! ¡Ven a escapar! ¡Ah, el doctor Nemo, el doctor Nemo! Ese doctor Nemo dice ese psiquiatra. Lo busqué en la cartiza de la obra social y no figura. Dolly Guzmán no está loca es la secuela de Dolly Guzmán no está muerta. En la primera, Dolly es una artista que tiene un programa de radio y canta y es actriz. Es una persona muy adicta, obesa, que ya está grande, con muchos problemas y se hace pasar por muerta en la primera obra. En esta obra tiene un problema, no sé bien si la secuestran o ella se interna en el manicomio del diablo y le suceden diversas peripecias entre canciones y presentaciones de ella en el Bataclan, que es un peringundín en donde ella trabaja. Acá hay diez cortos, diez videos con los que interactúo y otros que son como documentales, que amplían el registro de lo que sucede y que completan una idea que tengo por ahí yo, que no pienso teatralmente cuando estoy escribiendo o cuando empiezo a actuar, pienso como si fuera cine. Yo me interno voluntariamente por un problema de sobrepeso que se inicia cuando le pongo piel al mate. ¿Qué es lo que se hace en la infancia? ¿Me hace pasar por loca para probar? Claro, claro, claro. Claro no, claro no. Esta hibridación es no una necesidad o una búsqueda estilística, sino casi como reproducir algo que tengo en la cabeza. Van a verme a más de casa, gente que ve teleteatros, van a verme intelectuales, van a verme teóricos teatrales, alumnos, gente que pasa por la calle, gente de 80 años porque sabe que canto tangos o alguien le dijo, gente muy joven porque entiende que hay alguna cosa de ruptura o marginalidad en lo que hago, que no hay una tendencia, no es parecido a algo. Tengo un público bastante heteróclito que es mi búsqueda. Mi búsqueda sería mi objetivo, sería que me entienda cualquiera, con información previa o no. Mi cabeza no sirve de nada, démela. Nunca pagaste tu cuenta con mi clínica. Tu obra social no cubre nada. Tu cabeza es mía.